La controversia continúa y surgen nuevos detalles, algunos ciertamente macabros, sobre el final de la tenebrosa odisea que se vivió en las montañas de San Bernardino, California, durante la cacería de Christopher Dorner. Encontraron una billetera con su permiso de conducir, pero dicen que no han podido identificar aún un supuesto cuerpo que encontraron carbonizado dentro de la cabaña incinerada. Y esta misma noche surgen otras incógnitas. ¿Quién prendió fuego a la cabaña? ¿Lo quemaron vivo? ¿Se mató de un balazo en la cabeza al verse acorralado y sin poder defenderse? Decenas de investigadores continúan registrando la cabaña que explotó en llamas el día de ayer, donde todo indica que Christopher Dorner se encontraba atrincherado después de un masivo enfrentamiento a balazos con las autoridades. Según datos revelados de la investigación, Donner se mantuvo atrincherado dentro del sótano de la cabaña durante cuatro horas. En el momento que el grupo del SWAT intentó ingresar al inmueble, las autoridades aseguran haber escuchado un balazo que provenía de la cabaña. Segundos después, se registró el voraz incendio. A primeras horas de esta madrugada, las autoridades pudieron recuperar el cuerpo calcinado de la cabaña, en donde se cree que Christopher Donner se encontraba. Sin embargo, el médico forense del condado de San Bernardino aún no ha confirmado la identidad de esta persona. Según esta misma entidad, el proceso de identificación pudiera durar de días hasta semanas para verificar si realmente se trata de Christopher Donner. Mientras tanto, el médico forense del condado de San Bernardino ya realiza pruebas de ADN para confirmar la muerte de Christopher Donner. Enrique, cabe mencionar que la prensa asociada asegura en su página de Internet que dentro de los escombros pudieron encontrar una identificación que pertenece a Christopher Donner. Sin embargo, las autoridades locales no han confirmado ni negado esa información. Desde la ciudad de Angeles Oaks, Giovanni Rivera Huerta, Noticiero, cierre de edición. Muchísimas gracias. Hace algunos minutos, las agencias policiales que intervinieron en la cacería dieron un último comunicado. El alguacil de Riverside, John McHannon, dice enfáticamente, Creo que la investigación ha terminado, pero reiteró que aún no se puede absoluta y positivamente confirmar que el cuerpo carbonizado dentro de la cabaña incendiada es el de Christopher Donner. Por lo tanto, habrá que hacer más pruebas forenses, dijo esta noche. Debido al estado de emergencia que había declarado la policía de Los Ángeles, recién hoy se pudo dar sepultura al primer agente asesinado por Dorner el jueves pasado. Y allí estuvo Balvino Aviles. Bajo estrictas medidas de seguridad, con francotiradores en el techo de la iglesia comunitaria El Grove en Riverside, se llevó a cabo el servicio funeral en memoria del oficial Michael Daniel Crane, de 34 años. Varios residentes salieron a las calles para darle el último adiós con rótulos en mano y banderas de los Estados Unidos. El apoyo de todos nosotros en la forma de que como se unen toda la comunidad es demasiado triste. Sí, fue muy triste la muerte de él y lamentablemente murieron más policías. Despedirlo como todo un héroe, dice Isabel, a este policía, que aparentemente murió acribillado cuando él junto a otro oficial, que resultó herido también, hacían un alto en un semáforo. El ataque aparentemente fue hecho por Christopher Donner, a quien ya se le atribuyen cuatro muertos, incluyendo dos policías. Cerca de 10.000 personas asistieron a este funeral que movilizó a cientos de elementos de la policía en sus patrullas y unidades motorizadas, como muestra de apoyo a su colega quien dejó a una esposa, un hijo de 10 años y una hija de cuatro en la orfandad. Descansa en paz, oficial Michael Crane. Se calcula que cerca de 10.000 personas vinieron a darle el último adiós a Michael Crane, entre ellos la mayoría oficiales de la policía al alguacil, agentes federales también que vinieron no solo de varios condados aquí de California, sino de otros estados del país. En Riverside, Balbino Avilés, Noticiero, cierre de edición.